Bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral Fabini. El deporte se viste de luto. Pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. La hija de Mark Batsinsky, Julia, de 17 años, murió en un accidente de barco. La hija de 17 años del entrenador en jefe de los Toronto Blue Jazz, Mark Batsinsky, murió en un accidente de bote en Virginia la portavoz del Departamento de Recursos de Vida Silvestre de Virginia, Paige Pearson, dijo que Julia Batsinsky fue una de las dos niñas que se cayeron de una tubería tirada detrás de un bote en él. Río James en Richmond cuando el operador del bote regresó para sacar a las niñas del agua, dijo Pearson. El bote golpeó una ola, lo que hizo que empujara a Batsinsky y la golpeara con una hélice. El conductor del bote y otro operador del bote que pasaba saltaron al agua para tratar de rescatar a Batsinsky, quien fue declarado muerto en el hospital. Pearson dijo que no sospecha ninguna obra malvada y que el alcohol no es un factor. Fue un terrible accidente, dijo. A medida que se difundió la noticia del incidente, la escuela secundaria Glenallen, donde Batsinsky era estudiante de segundo año y jugaba fútbol y otros deportes. Los azulejos guardaron un minuto de silencio por Julia, hija del entrenador de primera base Mark Batsinsky. Lamentamos su pérdida. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.